Centroamérica Records, te desea feliz día del amor y la amistad Te extraño, te extraño Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Y que el amor del mío se culpó Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor 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 Te extraño, te extraño Te extraño Te extraño Te extraño No te sientas así, no te quise ofender Que es claro que tú no la sientes por mí Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Mirando al cielo buscando A un amigo pasado A un amigo pasado Que es el macho sin aviso Bien, Carlitos Me acuerdo muy solo por la calle Caminando Mirando La gente de pasar Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo tuyo fue la intermitencia y la fentanla Yo no sabía pedirte Lloraré, me acordaré De los momentos que querís pasé contigo Sigue en Carlitos Veo la luz de tu mirada En esta noche sin final Mi la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Amor del bueno Y así te fui pidiendo adiós Sin una ley, sin un horario No funcionaste a esta vieja adicción Desde que te fuiste de mi vida De mi vida Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si este descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Por una noche junto a ti Si amantes en tu soledad Si algún día llegara Escuchas la desgracia de DJ El cariño, sexy maní Marcando la diferencia Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor 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 Por qué callarte Por qué callarte Por qué callarte Udiste Para mí Oscar Por qué callarte Porque callarte Por qué callarte Si hay tantas cosas Hay que contar algunas de ellas, otras hermosas ¿Por qué quitarme? Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años que hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me volví o que me hables para despedirte Porque te quiero Lo que he tomado Mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mí Y que desiste Que la dejaste Tan confundida Haber todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora Llorando estoy No partida Porque no pude Marcarme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Y aunque ahora Llorando estoy Por qué callarme Por qué callarme Por qué callarme Por qué No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Es muy claro Que tú nada sientes Por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidioso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor Así Querrás que no se rígan Más de ti O no causar Tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas tú por ti Serás feliz Pero si no entra en un llanto Pensarás Centroamérica 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 Record Se desea Feliz día del amor Y la amistad No te sientas así No te quise ofender Que es claro Una la sientes por mí Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Mirando al cielo buscando A un amigo pasado A un amigo pasado Que se me ha hecho sin aviso Sé que cortas eran las horas Cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas Su corazón se ha dormido No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Oye Recuerdo aquellos momentos Que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora sola me quedo yo Siento muy sin tus caricias No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Pues para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme Mirando al cielo buscando A un amigo pasado A un amigo pasado Que hace macho sin aviso Solo por la calle Caminando Mirando la gente de pasar Te recuerdo cuando ibas De mi mano Suspiro no lo puedo evitar Y pienso en ti Te imagino a mi lado Pienso en ti Mira estoy desesperado Pienso en ti Te imagino amor Besándome Amándome Amándome Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo amor Besándome Soñándome Soñándome Centroamérica Records En el 2019 Impalables Y pienso en ti Te imagino a mi lado Pienso en ti Mira estoy desesperado Pienso en ti Te imagino amor Besándome Amándome Amándome Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo amor Deseándome Soñándome 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 Lo tuyo Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Per-per-per-per-per Perde llegar Fue luz Perde partir un blues Fuiste tú ¿Qué más está decir? Que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si un concupable aquí Fuiste tú Es que fácil se confiar en el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Hoy se desaparece Así se disfresa el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Las tocas a la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú El distendión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si un concupable aquí Fuiste tú Qué fácil se confiar en el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Hoy se desaparece Así se disfresa el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Las tocas a la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil se confiar en el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfresa el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo El resto Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Perder de llegar fue luz Perder de partir un blues Por favor Por favor De las vidas Ya no llores, por favor Que no vengas, que lastimas, mi corazón Amor Yo no sabía pedir perdón Todo lo tuve, mi verdad Primero era yo, siempre yo Que es verdad que te lastimé Arrepentido hasta mi corazón Que he aprendido a pedir perdón A valorar tu inmenso No puedo aceptar que me dejes con Dios Y mira lo que soy sin ti Y en la soledad he condenado a vivir Estoy llorando porque tú no estás aquí Vivo tan solo Regresa a mí Ya no llores, por favor Ya no llores, por favor Que no vengas, que lastimas, mi corazón Yo no sabía pedir perdón Lloraré, me acordaré De los momentos que perdí Pasé contigo Pasé contigo Tuvo que inventar Esta forma de hacer llorar Si lo supiera, si lo supiera Porque lo mataría Amor No habrá un día en que no Me estés en mi mente Ni noche que no esté soñando Que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas Mi regreso Y estemos muy juntos No llores más No es el final Solo un tiempo que me iré Más pronto vuelvo Y en tu boca de libertad Esta forma de hacer llorar Si lo supiera, juro que Él te lo mataría Veo la luz de tu mirada En esta noche Sin final Escuchas las mezclas de DJ Carlitos y Marín Marcando la diferencia Veo la luz de tu mirada En esta noche En esta noche Sin final Luz que me guía ¿Dónde voy? Tú Mi motivo de vivir Camino que debo seguir Sabes que eres tú Mi verdadero amor Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor no se va a terminar Nunca más Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Te juro Que este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro La luz de tu mirada En esta noche Sin final Te juro En la mantequilla En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Amor de bueno Y así te fui queriendo Al diablo Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu vida Sabía dormir 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 Como la durión En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui Queriendo al diablo Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Sin el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu vida se había dado de mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Este oúpido se había dado de mí Como cuchillo En la mantequilla En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Amor del bueno Y así te fui Queriendo al diablo Sin una ley Sin un horario No puse a nadie Esta vieja adicción Desde que te fuiste De mi vida De mi vida Yo sigo esperando Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuantos momentos Que vivimos tú y yo Y que lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un cielo vería Que marcharte fue un error Porque tú Fueras solo para mí Y una mirada Y yo caí En la hora de por primera vez Y yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado Por primera vez Yo a tus problemas Se han quedado Sin cumplir Se han convertido En sueños Sin un feeling Pero sigo insistiendo Que algún día Volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad Y con tus momentos Que vivimos Que vivimos tú y yo Y que lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú La palabra de ti Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado Por primera vez Lo he enamorado Por primera vez Centroamérica Records En el 2019 Impalables Esta es una edición Más de DJ Carlitos Y Malik